Si te gusta la televisión, la televisión digital terrestre te va a encantar. Recuerda, si tienes televisión de paga, ya sea satelital o por cable, la TDT no cambiará la forma en la que ves televisión. Si cuentas con un televisor de pantalla plana, verifica que realmente sea digital, ya que no todos los televisores LED o LCD tienen receptores TDT integrados. Si ya verificaste que tu televisor sea digital, ahora necesitarás una antena y los cables para conectarla. La antena puede ser exterior, interior o interior-exterior. Elige la que más te convenga, de acuerdo con el lugar en el que vives. Las exteriores tienen mejor recepción. La instalación depende del tipo de antena. Si es exterior, colócala lejos de obstáculos como árboles, paredes o edificios. Revisa que esté colocada verticalmente con respecto al piso. Si la antena es interior, ubícala cerca de puertas o ventanas para evitar obstáculos que obstruyan la señal digital. La antena interior-exterior puede ir ubicada en cualquiera de los dos espacios. Busca donde tenga mejor recepción. Antes de conectarla, asegúrate de contar con un cable coaxial con conector F y verifica que esté bien asegurado. Si aún no cuentas con señal, tienes que hacer una sintonización de los canales disponibles en tu localidad. Con el control remoto de tu televisor, sitúate sobre Búsqueda de canales y selecciona Búsqueda automática. Espera hasta que el televisor encuentre todos los canales disponibles y pulsa Salir. Si no puedes ver todos los canales digitales que hay en tu localidad, debes orientar la antena. Toma el frente como guía, gírala en dirección de las manecillas del reloj y fíjala en el punto donde obtengas mejor recepción. Después, vuelve a hacer la Búsqueda de canales. Tu televisor está listo para recibir la TDT. Si tienes alguna duda, ingresa al portal TDT donde encontrarás más información o llama al Centro de Atención Telefónica. La señal digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Profeco. Instituto Federal de Telecomunicaciones.